Dos grandes actrices. Se mueve. No, mamá, no se mueve. Se mueve, Cristina. En una foto que no se mueve. Pero si estoy mirando que se está moviendo. Luisa, soy yo. ¿Qué significa esto? Cristina, Cristina Moreno, la única empleada fiel que he tenido en toda mi vida. Por favor, abrázame, colibrí, abrázame. Una se tuvo que ir de Chile para probarse a sí misma. La otra encontró el amor de su vida después de los 50. Hoy nos vuelven a reencantar con sus personajes de Soltera. ¡Otra vez! Sí, señoras y señores. Muy buenas noches. Iniciamos un nuevo capítulo de Sigamos de Largo. Y como ya lo decíamos con dos grandes actrices, recibimos con este aplauso a Solange Lackington. Increíble. Y también Catalina Guerra. Sobran los pasteles y faltan los bombones. Sí, amigo, es verdad. Toma y da asiento. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, chiquillas. Bienvenida. Se reestrenó Soltera otra vez en nuestro canal con un gran rating, como en aquella época. Partí por preguntarle. ¿Sobran pasteles? ¿Faltan bombones? ¿Cata? ¿Alguna relación con tu vida? ¿En la vida personal? Claro, ¿alguna relación con tu vida? No, no, no. Te tengo ni bombón ni pastel. Nada. A dieta. A dieta absolutamente. Ley seca. ¿Y alguna vez en tu vida? Porque todavía nos hemos topado con pastelitos. Ah, por supuesto. Menos Sergio Lago, que es un gran. Por supuesto. Todos fueron quedando en el camino. Esta es la torta estera. Esta es la torta estera, la pastelería estera. El día que le pida ahí. ¿Pero qué tan pasteles son los chilenos? ¿Es verdad o no? Hay una cosa, sí, que ustedes digan, efectivamente son más pasteles que bombones los chilenos. Es verídica la teleserie. Bueno, la compañera ha tenido mucha pareja extranjera. Ah, bueno. No. Ah, poco tanto. Hay una incursión por ahí, pero sí, yo encuentro que hay harto pastel. Hay harto pastel. ¿Por qué tú podís comparar? ¿Por qué ha tenido chileno, extranjero? Está un poco desarrollado el chileno. ¿Cómo así? El varón. Es como muy mamón. Ah, mira. Es como que le falta personalidad, como que una que como que es como extrovertida, digamos, como que lo aplaca, entonces se ponen inseguros, porque una como que tiene demasiada personalidad y es demasiado segura, entonces ahí como que le están baleando el piso. Y ahí viene el copete también, porque el chileno necesita ponerse algo ahora, que ya nos suspendieron el 18, hay gente que está en franca agonía. Es que hay gente que está chupando desde el estallido. No, por eso, porque frente a la cosa de la personalidad, una persona que requiere algún elemento para sentirse más seguro, cae muchas veces en el alcohol también, ¿o no? Sí, sí, y en el alcohol y otras cosas. Y otras cosas azules también. Está el curado que es pastel, que es peor, que se pone peor. Y además con los años también uno va encontrando distintos hombres, porque ahora, por ejemplo, yo tengo 39, ya están casados o separados, no, no están casados, porque no es la idea de meterse con casados, pero vienen de un matrimonio. Pero a veces pasa. Pero a veces pasa. Pero a qué no lo han pasado. No, pero si te ha pasado. Un tropiezo no es caída. Claro, claro. Pero van cambiando los tipos, ahora tienen hijos también, vienen afectados por las relaciones. Hay una edad que hay que esperar como la segunda saca. Claro. Nosotros no nos quedamos con hijos. Yo apuesto a las nuevas generaciones, en todo caso. Mira, a ti te gusta el joven. No, 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 apuesto a que las nuevas generaciones de hombres, pues tengo cinco hijos varones, entonces apuesto a que las nuevas generaciones son absolutamente distintas. Así que yo voy por las futuras generaciones de hombres de este país que van a ser mucho más lindas personas, más empoderadas. Lo que es nosotros ya cagamos. No, porque la Soledad hace pocos días declaró, y lo revisamos ahí en los titulares, y que habías encontrado el amor. El otro día tuvimos acá una súper bonita conversación en que nos contaste parte de tu historia. Sí. ¿Cómo vamos? ¿Viento en pop? ¡Qué amor! ¡Viento en pop! ¡Eh! ¡Qué amor! ¡Viento en pop! La data, la data. La data. La data. ¿Pero tú sabes de esta historia? Más de un año ya. No, es fácil. Si yo a la Soledad no la veo desde... Desde solteros, ¿tras? Desde solteros, ¿tras? ¿En serio? Mira el encuentro. Yo me fui el año pasado en el verano a Aruba, sola, de vacaciones, y el último día de mis vacaciones conocí a Mark, que es el amor de mi vida. ¿Y dónde, dónde? ¿La playa en el bar? No, no. Él es masajista de reflejarse. ¡Ah! ¡Santo! ¡Santo! ¡Aleluya, hermana! La que sabe, sabe. ¡Claro! Y la que no va a poder. Y a su altura, baila, salsa, cocina, ¿no? Me gustas también. Está relajadita. Oye, pero ¿y te fuiste a hacer masaje con él? Sí. ¿Te le puso en la camilla? No, 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 no. Atendía en un negocio ahí, en una avenida muy linda, la avenida principal, donde están todos los restaurantes. Ya, pero la avenida da lo mismo, la avenida da lo mismo. Y unos sillones muy hermosos, así unos silloncitos exquisitos, y tú ponías tus piececitos y te hacía una reflexología en los pies ahí. ¿Desnuda? No, Cata, puse te oscuro, por Dios. Es que yo me estoy pasando toda la película. No, reflexología, reflexología, masaje en los pies. Ya, espérate. Y llegó a un punto que tú hiciste, ¡ah! ¡Dale, no! ¿Y final feliz? No, 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 no. ¿Y final feliz? Se produjo ahí una cosa, ¿no? Una... No sé cómo definirlo. Una química muy linda. Ay, que... Yo me relajé en el masaje y me entregué mis piececitos y lo miraba y él me miraba y nada, y silencio y... ¿Qué te parece? Te pareció una cosa hermosa. Mira, mira lo que le pasó. Desde que la dejaste... Nunca más nos separamos. Ahí está. Y después le hiciste tu masajito. No, ahí está. Después, no, después ya... Yo me vine, o sea, el otro día yo me venía. ¿Y de dónde es el individuo? Él es holandés, pero llevaba viviendo siete años en Aruba, porque ahí lo conocí yo. ¿Aruba? ¿Y se comunicaba en qué idioma? ¿El del amor? Él en el idioma del amor, exactamente. Qué bonito. Oye, Solange, la cuarentena ha puesto a prueba a varias parejas. No es mi tema personal, pero bueno, con respecto a eso, quería decir, si ustedes la han vivido bien, o he dicho, oh, este holandés y la con... No. Claro, porque ¿qué hacemos con el holandés si no pasa nada? No, es que pasa todo. ¿A dónde lo mandamos? Pasa todo, claro. Claro, porque no todo es reflexología y masajito y cosita. No, él es un exquisito. Realmente me siento una mujer súper afortunada. Privilegiada. Y privilegiada, exactamente. Y él también se siente de la misma manera, entonces estamos súper equiparados en eso y hay un nexo ahí muy lindo, un amor increíble, solidón. Pero espérate, una cosa, tú tuviste las vacaciones con la reflexología, ¿no es cierto? Te viniste a Chile. Me vine a Chile y nos empezamos... ¿Quedó en Aruba? Él se quedó allá. Con otros pies. Con otros pies. Con varios pies. Otras patas. Muchas patas. Obvio. ¿Hasta que tú le dijiste? No, nos empezamos a escribir inmediatamente y a hablar por FaceTime y a comunicarnos y él vino en abril a verme. Ya. A conocer a la familia, a conocer a mis hijos. ¿Ahorita? 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 ¿Esos son caballeros de verdad? ¿Hace dos meses? No, pues del año que estoy hablando... ¿El año pasado? ¿El 2019? Claro, durante todo el 2019. Ya, ya, ya. El 2019, yo lo conocí en febrero del 2019. Ya. Y él vino en abril del 2019, conoció a mis papás, conoció a mis hijos y todo funcionó increíble. ¿Y nunca más se fue? Se fue. La forma de irse del lugar, digamos. Se volvió Aruba. Abandonó Chile. Abandonó. Sí, sí, por supuesto, dejó la frontera, traspasó el territorio. Se tomó el avión. En julio del 2019, nos encontramos con él y todos mis hijos en Estados Unidos, que íbamos a visitar a Martín, mi hijo que vive allá porque estudia allá. ¿Él tiene hijo? Sí, un solo hijo, grande. Y de ahí, pasamos vacaciones todos juntos y él se vino con todos nosotros a Chile y se quedó a vivir con nosotros forever and ever in the world. Existen, existen esos hombres. A mí me encanta, me encanta porque la Solange es como atrevida, como en asuntos del amor. Se tira. Como que se tira a la piscina. Yo te conozco varias así como... No, mira, sí, me... Pero no es mala, es buena. No, sí, lo que pasa es que yo soy una persona que cree en el amor. Sí. Y cree en la reinvención y creo que uno es capaz de equivocarse en la vida y uno puede reinventarse en la vida desde el amor fundamentalmente. Entonces, además que es una manera también de enseñar y criar y educar a los hijos de que es posible. Es posible el amor, sin duda. Es posible reinventarse. Una y otra vez. Una y otra vez. Es muy importante porque... No, intentarse muchas veces hasta que encuentras algo que realmente es. Nosotros estamos muy contentos por Solange que ha encontrado el amor, que lo celebra, que lo comparte con nosotros y a mí me gusta Marc. A mí hay que decir, me gusta Marc también muchísimo. Marc Anthony. No, Marc, Marc, el hombre de aquí. Preséntese. También. Estupendo. Pero por otro lado, tú decías que estabas en dieta, ¿no? Que no hay bombones ni pasteles, pero hay una forma en que la cata sea entretenida en estos días. ¿Cómo? Por favor, cata. ¿Con qué elementos? Mira. Estoy a burlar. Que no puedo jugar con mis amigas. Ah. Sí. Sí puedo jugar con mis amigas. Ah. Ay. ¿Qué二? Quería jugar por pato. No. Ay. Ay. Ah. ¡Ah! ¡Me! ¡Ah! Pero no, ¿sabes qué? Te voy a poner un tema. Me encanta este juego. ¿A qué le tocará la próxima semana? ¿Chiquilla? ¿Me lo perdí? ¡No! Es con el 1XL. Oye, ¡qué entretenido! Uno que se junta a hacer yoga con las amigas y ustedes se sacan las... Sí, esta fue una iniciativa de la Cecilia Aguirre, la productora de AGTV, que estábamos haciendo la teleserie. Y un día nos llama y dice, tenemos que hacer este video, que lo han hecho actrices famosísimas y, bueno... ¡Está bueno! No, pero fue muy entretenido. Fue bueno, pero acaso en la famosa chilena. Sí, fue muy entretenido. Además que tiene un trabajo súper bonito de edición, porque nos tenían que ir diciendo quién pegaba a quién y dónde le pegaba y cuántas veces. Y con qué y todo. Claro. Y grandes actuaciones. ¿Ah? Sí, me gusta, ¿no? De verdad. Oye, es todo esto en tu casa, ¿no? Porque cada cual ocupó su locación. Veíamos a Catina que está en Brasil, porque se veía como la cosa media selvática. Sí, está en Brasil. Estás en casa viviendo con tu hija, ¿no? Con mi hija Antonia. ¿Cómo es la cosa? Como... O sea, es que súper bien. Súper bien. Yo pensé que iba a ser un poco más... 27. Es una mujer ya. Entonces, una compañía súper... Es intenso. Es intenso porque estamos todo el día juntas. Sí. Y ella se va mucho a mi cama y a mí donde yo estoy, porque uno pasa como harto en cama, ¿no le pasa a usted? Sí, sí. Con el pijama, que hay que cambiarse todo el rato. No sé si acostaba, pero sentaba viendo la película, viendo la Doctora Polo y todas esas cosas que le gustan. ¿Y ustedes habían dejado de vivir juntas o...? Claro. Estuvimos dos años. Ella se fue a vivir sola y después volvió. Volvió un tiempo antes de la pandemia. Ah. Habían tenido su break. Sí. Pero ahora es exquisito porque yo ya la conozco entera. Sé perfectamente cómo está aquel humor que tiene. Comemos juntas, pedimos. No sé. Nos llevamos súper bien. Parece que es lo bueno de estos días, ¿no? Sí. De las personas que han podido mantenerse un poco más quietas. Hay muchos que no se han podido encontrar, pero hay otros en el cambio. O sea, partamos de la base que nosotros somos privilegiadísimos de poder estar en una casa, de poder tener un poco de ahorro para poder sobrevivir. Porque la verdad que a mí me da mucho pudor cuando nos podemos hablar de que, oye, nos estamos aburriendo en pandemia, porque en realidad la gente está sobreviviendo. Hay gente que se está muriendo de hambre. Por supuesto. Exacto. Entonces hay que agradecer nomás. Sí, es verdad. Pero esta cosa de convivir con tu hija en un plano ya más adulta, más resueltas ambas, ¿qué tal? ¿Qué cosas te has descubierto de ella? ¿O tú crees que ella ha descubierto de ti? No, para mí la Antonia desde que nació fue el extraño mundo de la Antonia. ¿En serio? O sea, yo no sabía por dónde seguirle el hilo. ¿Ella es la primera? Es la primera, claro. ¿Y mujer? Sí. Yo la tuve súper chica, como a los 22. Pero tiene una personalidad, es como patente. ¡Y vos! ¡Y vos! Pero somos muy distintas, muy distintas. Y ahora como que la conozco, pero así súper, súper bien, como que es lo que está pensando, como respira cuando tiene hambre. Sí, pues todo. Sí. Oye, cuando uno es mamá, ve la relación con su hijo, ahora que yo soy mamá de un cabrón chico, lo que hizo con su papá. Como, ah, con mi mamá teníamos esta relación. Empezar a comparar. ¿La comparáis también con la que tú tuviste con la Gloria? Mucho más ayer. No, para nada. ¿No tiene que ver? No, porque las personalidades son muy distintas. Yo con la Gloria siempre tenía una relación de siempre, súper como de compinche. Con la Antonia siempre fue como compleja la relación, hasta ahora que ya somos ellas adultas y podemos comunicarnos perfectamente. Pero yo con la Gloria tengo una relación mucho más como de amistad siempre y de aperrar juntas. ¿Cómo ha estado ella en estos días de la cuarentena? Porque es tan inquieta tu hija. La Gloria está... Está bien. Está súper, súper bien. Está súper activa. Lee mucho. La Antonia de repente le tiene que ir a solucionar problemas de, ¿cómo se llama? De computación. De conectividad. Conectatividad. Conectatividad. Porque de repente tiene que hacer zoom y cosas así. Entonces la Gloria... Ni yo puedo hacer esas cosas. Pero está súper activa. Está súper activa. Sí. Y hay una anécdota que yo quiero preguntarle a ella. Gloria, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Gloria? ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenida! Sigamos de largo. Estamos aquí en familia. ¡Hola, Catalina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Martina! ¡Hola, Sergio Lago! ¡Hola, Anchila! ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, linda! Oye, nos contaban que te arrancas a la primera posibilidad, que dices que voy a comprar por ahí y es todo para darte un paseo, ¿verdad o no? Dígame, eso es una calumnia. ¿Quién fue? ¿Sabes lo que hace? Ya. Saca a andar el auto. ¡Ah! ¿Para calentar el motor? Sí. No, yo tengo que darme una vuelta para avanzar porque si no se le va la batería. ¡Sí! ¿Eso es verdad? Sí. Yo creo que es verdad que el auto se chanta si no lo... si no lo va a estar. Te ha pasado. Te ha pasado. Como el ser humano. Oye, Gloria, ¿aprendiste a sacar los salvoconductos, los permisos, todo? Si no sale. Es que no salgo, gordita. Yo soy súper responsable, además de que yo lo paso muy bien en mi casa. Ajá. ¿La Gloria vive con su hermana? Con su hermana. No vive afuera tampoco, oye. Claro. ¿Para qué andan hueviando si uno puede hueviar en la casa? Todo el rato. Estábamos conversando con tu hija acá acerca de la relación con tu nieta y recordábamos parte también de algunas aventuras que ustedes vivieron y hay una que es muy interesante que data de cuando Cata tenía 17, 18 años y va a aprobarse como bebet en Argentina. ¿Cómo es esta historia, Gloria? Ay, Dios mío. No, mamá. ¿Será necesario contar esto? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡La gente lo pide en las redes sociales, Gloria! ¿Qué crees tú, Solange? Pero, por supuesto, yo sabía que la Cata tiene también un... Un pasado oscuro. Un prontuario. Un prontuario. Un prontuario. No. Oye, ¿cómo fue? ¿Pero este DVD? No. Este no lo sabía. Espérase. Espérase un ratito. Y mira, este es un cuento que a mí, yo de repente tengo pesadillas con ese cuento porque yo me siento responsable. Pues yo la... En eso, ¿me entendí? Entonces, yo tengo parte de la culpa de ese bochorno. Entonces, si quieren oírlo, que lo cuente ella y a lo mejor se me exorcita. Es el culpa que tengo. Estábamos las dos en Buenos Aires. ¿Cómo así, Cata, entonces? Muy chica. Muy chica. Entonces... Ya pues, Cata. Púntalo nomás. Puta querida. Ya, es que no me quedaba otra porque se íbamos a guatear. Ya, pero esta es una cosa que yo no la he contado nunca. Ni siquiera se la he contado a la gente que me rodea porque, en realidad, fue una cosa terrible. ¡Cata! Esto... Entraba... No sé cuánto, pero yo tenía 17 años. Ok. Ya estaba... Me estaba yendo a vivir a Buenos Aires. Y no sé por qué... ¿Por qué llegamos a un caballero que era el señor que era como el dueño, el director del bimbambún? Mira, en Argentina. No, en Chile. En Chile. Que se casó con la Piticabubilla y se fue a Argentina, a Buenos Aires, a dirigir el Coliseo, donde actuaba Pinti. Mira, vamos. La gente de más edad puede acordarse de quién es Pinti, que es un tipo impresionante del humor. Total. Pero así ya top, top, top. Y resulta que, no sé cómo llegamos, que había una audición para ser bailarina de Pinti. Perfecto. Ya, pues, llega el día de la audición, 10 de la mañana, teníamos que estar en el Coliseo. ¡Qué gran oportunidad! Mi mamá me acompaña y yo dije, mamá, la Argentina zona todo cachete. Yo no puedo llegar como la chilenita así. Claro. O sea, yo me tengo que producir. ¡Push up! Ah, no, tenía 17. Tenía las cuestiones bien. No, tenía 17 años, era plana, plana, plana. Y flaca, flaca, así que en el sostén me puse esos algodones. Por supuesto, calcetines. Me puse una mini, apretaba acá, que me subía el poto. Panties negras, esas como piel pero negra. Y ayudaba por tu mamá todo esto. Y así el taco. Así el taco. Y caminaba por las... No, ayudaba por mi mamá, que me vio el maquillaje que yo me había hecho. Y me dijo, Cata, así no te vas a lucir. Y me chanta el negro. ¡No! Entonces yo era una especie como de minón, ¿cachai? Que producía pero... Transformista. Aterrada, entrando al coliseo con un bolsito chiquitito. Mi mamá me estaba esperando en el café a media cuadra, esperando que yo diera la audición para ser bailarina, entre comillas, vedette. Vedette. Era así, digámoslo. Sí, sí. Bueno, y resulta que entro al coliseo y el tipo me dice, Sí, nena, vení, vení, pasá para allá a los camarines para que te puedas cambiar. ¿De dónde viene que vengo? No, yo estoy cambiada. Claro. Así es. Así es. Entonces entro a un camarín donde habían 25 niñas, como del ballet municipal. O sea, con unos moños. O sea, primero cero pintura. ¿Como de ballet? Nada de maquillaje. Acá era lavada con unos moños acá. Todas que ya llevaban 40 minutos precalentando. ¡No! Precalentando con zapatillas de ballet, ¿cachai? Yo con el tremendo taco así. Entonces entro digo... ¡Y tú drag queen! ¿Dónde me coloco todo esto? ¿Qué hago con toda esta producción? Era como de otra película. ¡Claro! Pero no te desanimaste con eso. No, no, no. Yo dije, yo tengo que seguir. A mí no me la... Nadie me baja de la cuestión. Entonces, ya de repente, ya chicas, vamos, vamos, todos al escenario. Mi mamá me dice, tienes que estar segura, Catalina, porque si hay algo que tú sabes hacer, es bailar. ¿Qué? Porque yo llevaba 5 años bailando con la Karen Connelly. Perfecto. Pero eran 5 años. Yo pensé que me iban a hacer hacer como unos pasitos, qué sé yo. Entran todas las minas al teatro, donde estaba Pinti, donde estaban no sé cuántos coreógrafos. Y el cabrón que dice, bueno, vamos a hacer la audición. Vamos a ir de a 6 y vamos a bailar el cancan. ¡Uh! Que el cancan tiene cosas bien. Y yo dije, yo sé bailar cancan. Yo sé bailar cancan. En otra vida fui cancanera. Yo sé bailar cancan. Además, ya me había sacado los tacos, la pantilla. Bueno, entonces, de repente, dice ya, entonces... Muestra el tipo la coreografía, se pone la pata acá. El tipo y, bah. Hacia abajo. Queda así. Y yo veo esto y todas las chicas así. Ya vamos y si lo vamos a hacer. Vamos así. Y yo veo esta guada y digo yo... Y tú pensando en tu madre. No, yo pensando en mi entrepierna. Yo decía, yo no sé si puedo hacer eso. No, no, nadie. Y tampoco puedo ir a algún lugar a probar. Si me sale, ¿cachai? O sea, era tirarme ahí. Llega mi turno. Vamos, pam, pam. Yo puedo hacer bailar. Pam, pam, pam. Me agarro la pata y digo... Y me tiró. Toma, argentino. Toma, toma, toma. Toma, ahí tenés. Ahí quedé. No. Quedé. Entonces todas las bailarías habían terminado. Y se levantaban y yo quedé como aplasta. Yo decía, concha, su madre. Yo no me... ¿Cómo retrocedo? ¿Cómo retrocedo? ¡Auxilio! Entonces, y tratando de ser digna, porque ya era el único montón que quedaba ahí, porque ya todas venían al otro grupo. Me llegó a doler. Y yo así, como yéndome, como... Mal, 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 mal. Tomándote. Claro. Entonces después ponen a todas las chiquillas y dicen ya, vos, vos, no, vos no quedaste, no quedaste. Y a mí me dijeron que no. Y dije, menos mal, vos salí como ratón envenenado. Y a otras le decían, vos tampoco quedaste. Pero ¿por qué yo no quedé? Decime, ¿qué hice mal? Yo hice todos los pasos bien. Yo estoy manteniendo a mi familia. Me tenés que dejar acá. Y ahí yo dije, yo estoy puro guayando. Esta gente es seria. Mi mamá me trajo esta gente. Esta gente es seria. Qué chucha. ¿Qué estoy haciendo acá? Claro. A las niñas se les iba la vida. Sí. Y así volví al café como compás, como compás a buscar a mi mamá. Me moré como 20 minutos agarrándome como de los árboles. Pero, o sea, mamá, no voy a ser vedette. En esta temporada, no soy vedette. Increíble. Gloria. ¿Está por ahí? Gloria. Sí, aquí estoy. Ay, ¿qué te parece el relato que nos ha entregado tu hija? ¿Cómo te sentiste después de ese momento? Mira, yo creo, mira, yo creo que la Cata es bastante loca. Es muy brutal y muy loca. Pero nadie sabe lo loca que una puede llegar a ser al lado de ella. Claro. Yo, oyendo esta historia, también encuentro que ella tiene la culpa. Fíjate. Era absoluta responsabilidad. Como que tú pediste y la Gloria lo hizo por ti. Lo que haría cualquier madre. Claro, me decía, Cata es fantástico porque estudias en el día y trabajas en la noche. Exacto, toma, anda. Además, la producción, todo equivocado, era todo equivocado. Gloria, queremos mandarte un gran, gran abrazo, un beso enorme de todos los que hacemos el programa, de todo el canal. Te queremos, sabemos que te estás cuidando. Le mandas saludos también a tu hermana. Y que, bueno, qué bueno que estés ahí cuidándote. Y ya podremos invitarte al programa. Muchas gracias. Besitos. Chao, mamita. Gracias. Qué buena, mamá. Oye, nosotros hacemos este programa con tanto gusto porque nos da esa posibilidad, mira, de meternos en una historia maravillosa. De elongaciones. Y la otra vez estuvimos con Solange y nos contabas de tu historia con Martín, tu hijo. Y perdóname, me quedé colgado porque supuestamente tú te ibas a encontrar con Martín un año después. Sí, po. En mayo. Claro. Este mayo recién pasado. Y esto, chuta. ¿Cómo ha estado la historia de tu hijo estudiando y tratando de hacer su carrera de futbolista? Sí, no pudo venir porque justo él retomó su break como de primavera allá en marzo y vuelve a la universidad y se encuentra que está allá con toda esta cuestión del coronavirus y la universidad rápidamente clase online y nada presencial. Y tratando de ver la posibilidad de que si se venía para seguir estudiando desde acá online o se quedaba allá. Porque también, además, allá estaba trabajando en la universidad porque me ayudaba a costear su propia universidad y tampoco dejar la pega, era como llegar y dejarla. Y en eso en que no sabía si venir o no, se cortó toda la frontera, los pasajes, ni una posibilidad de venirse. Y se quedó allá y bueno, allá estamos. Pero está bien, afortunadamente estaba feliz. ¿La ha ido muy bien o no? Muy, 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 muy bien. Terminó su segundo año con puras, excelentes notas. ¡A la madre, salió! ¡A la madre, toma, toma, toma! Maravilloso, maravilloso. Y además está muy bien en su relación con su polola. Ya se quedó allá entonces. Y sigue trabajando también online para la universidad y ahora está de vacaciones. O sea, está en cuarentena con la novia. Sí, está en cuarentena. ¡Ojo ahí, ojo ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos tejiendo! ¡Vamos tejiendo! Sí, pero ya está en edad de merecer, como decía la madre de Hugo. Ya, y en bien agosto entra de nuevo a clase su tercer año y ya también reanuda la cosa deportiva, los entrenamientos. Oye, y eso que en Estados Unidos ha sido como, bueno, lo que uno llega acá, la información, como que en algunos lados se respeta la cuarentena, después Donald Trump dice, inyectese alcohol gel, para que no sé, como que hay lugares que respetan y otros que no están. Sí, bueno, yo, yo, claro, yo le he preguntado a Martín que cómo está él, qué onda allá y todo, y él está en un estado que es bien tranquilo, que descansas, como a las afuera de Missouri. Ahí tú descansas mucho. Descansas. Descansas mucho cuando puedes. Sí, como esa zona no muy, más bien no tan urbano, es como el campo está como, claro, como fuera de la ciudad y él tampoco se ha querido como contaminar mucho de información porque tenía que estudiar, se concentraba entre el trabajo y el estudio y punto. Y no tratando de informarse mucho para no contaminar su cabeza porque igual allá, al igual que en todas partes, los medios y los medios de comunicación de repente son súper crueles. Y te enferma, y por eso también a veces, porque te da el miedo, te puede enfermar también. Yo creo que es lo que más enferma. Le queremos mandar saludos a Martín y a tus otros cuatro hijos entre 17 y 30 años. Entre 13. 13. 13, el más chico. Para gustos colores. Tres, el más chico. Uy, pero la temperatura. Sí, de Solange. Sí. Ahí están todos mis hijos bien, así que. Y te dice, hello mother, hola mamá todavía. Hi, man. No, en español. Pero loco, de repente, fíjate, me dio tanta risa porque el otro día estábamos haciendo una video y a Mato, y dije unas frases y esas cosas como, sí, está más, mucho mejor. ¿Caché? Como gringo. No, pero sin acento. Claro. Sino que es como la conjugación. La conjugación del verbo con el adjetivo, una cosa rara. Que nos matamos de la risa. Tú le dijimos, Martín, ya. Uy, como que, claro, porque ya. Ya está ya. Empieza a pensarla. La cabeza piensa en el idioma. Sí, yo tengo que pelear. Yo pienso en cuma y en el malo. Tengo que pelear ahí en la palabra. Te juro. Oye, vamos a ir a una sección que ustedes yo creo que ya conocen que se llama Mito o Verdad. Yo pienso en cuma. Otru. Ah, Otru para Martín, si no estás viendo. Otru. Otru. Señorita Catalina Guerra. Cata Guerra se hacía pasar por su santa madre y daba entrevistas por teléfono. Mito o tru. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero cómo que. Sí, lo que pasa es que con la Gloria. Mire, pone hasta la voz como la Gloria. Entonces llamaba al periodista y decía, aló, señora Gloria. Sí, ¿de parte de quién? No, lo que pasa es que estábamos llamando aquí el diario La Tercera que queríamos saber si usted realmente el año no sé cuánto dijo tal cosa. Mira, ¿cuál es tu nombre? Diego, mira Diego, yo no me puedo hacer cargo de la cantidad de huevadas que he dicho durante toda mi vida. Así, esas cosas responde mi mamá. Entonces yo la empecé a imitar y eran entrevistas cortas. Pero, sí, las pegajas. ¿Y te pillaron? ¿No? No, hasta el día en el que se está enterando tu mamá. Aló, aló. Pero nunca, nunca se vio en una entrevista así, yo jamás he visto que barbaridad. ¿Cuándo di esta entrevista? Dejándola como el forro. No, no. Era una entrevista corta tampoco. No era quien me sentara con la revista cara a hablar. No, eran cosas cortitas. Oye, y también... No, 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 es que esta idea de que ustedes tienen esta relación y que se van mimetizando y van haciendo papeles, porque recuerdo esa historia en el aeropuerto también, donde no las iban a dejar entrar y arman toda una escena. Pero es cierto que también ha ido adquiriendo algunas malas prácticas, porque en algún minuto las pillaron a las dos robando en el supermercado. Ay, no, pero ¿qué es eso? Pero oye, pero ya... ¿Cómo es eso? La doble vida. Pero por favor. Es verdad. Pero ¿por qué la Gloria les contó todas esas cosas? Oye, tu mamá te llevó a ser bebé, te enseñó a probar, ¿qué más quieres decir? No, es que yo era chica, yo era muy chica, y había un supermercado como en la esquina, entonces yo encontré que era la papa, porque iba al supermercado, me metía chocolate acá, y salía como con dolor de guata al supermercado. Y los dejaba en el estacionamiento. Y dije, voy a entrar de nuevo, pues si no me pillaron, obvio, un chico de nuevo. Ya segunda vez. La bonía. Tenía un arsenal de chocolate. Y de repente me pillaron y me llevan a la oficina del Unicop, por lo que tú no, así muy antigua. Y con todos los chocolates, te voy a llamar a mi mamá, y mi mamá le piden que me vaya a buscar. Y mi mamá conocía al gallo, el gerente del Unicop, porque lo conocía de viña, y le dijo, mira Gerardo, yo no puedo ir a buscar a la cata, porque yo la semana pasada me robé un salame. Y nos tuvimos que quedar, como que nos hicieron pagar una penitencia, y nos quedamos como toda la tarde. Una penitencia. En esta cosa que hemos ido descubriendo, algunos aspectos de nuestras invitadas, queremos decirte que también descubrimos que tienes una hermana que quiere hablar contigo desde La Habana, Cuba. Sí. Mira. Hola, Cata. Este videíto cortico para mandarte un cariño desde La Habana. Recuerdo un festival de cine en La Habana que fui a ver la película Sexo con Amor, y en los créditos iniciales aparecía tu nombre, y me pasé la mitad de la película tratando de identificar quién era mi hermana, porque todavía no te tenía muy ubicada físicamente. ya en el 2007 nos conocimos, y ese fue un regalo. Quiero agradecerte el haber estado presente siempre, el amor que has demostrado hacia todo lo que me rodea, hacia mi madre, hacia mis amigos, y a pesar de que tengamos personalidades tan diferentes, hemos hecho una conjunción basada en el amor, ¿no? Y estoy muy agradecida de la hermana que me regaló la vida, agradecerte por lo que eres, por todo el cariño, y por esa intensidad que te hace inolvidable. Te quiero mucho. ¡Qué lindo! ¡Denise Guerra! ¿Qué pasaron? ¿Cómo hacen esto? Es que hay un equipo maravilloso. Oye, pero cháiganme. Estamos buscando, estamos produciendo. Yo voy, yo voy, tranquila. Ustedes sigan conversando. ¡Qué emocionante la Denise! Cuéntanos un poco esta historia. ¿Por qué esta suerte como distancia y tanto cariño? Lo que pasa es que mi papá tuvo muchos hijos en su exilio. Somos cinco. Mamá y papá, somos dos con Jorge, y está Denise, está Pablo y está Matías. Ajá. Y resulta que, gracias. Hija. Oye, qué manejo, no sé cómo es cuando viene a la tele. Y resulta que no nos conocíamos entre todos. Y nos conocimos cuando mi papá se murió. Y ahí nos vimos la cara entre los cinco y nos reconocimos como hermanos. Decíamos, si algo bueno hay de la muerte de mi papá, que hayamos podido encontrarnos y reencontrarnos y reconocernos. Y estuvieron mucho tiempo en Chile. Se quedaron como cuatro meses. Demasiado. En mi departamento. ¿En serio? Sí, y ahí empecé como, claro, porque tener una hermana es una cosa muy rara, tener una hermana a los 40 años. Pero es muy lindo cómo ella te habla, además, con esta sensación de un encuentro que está recién, de una u otra manera, germinando. Te sigue descubriendo. Sí, sí, después yo fui a Cuba a verla. Después hicimos una... Y me quedé seis meses. Ahí te llegué. Fuimos a una... Hicimos una gira con Ardiente Paciencia, que estuvimos en Cuba, y ahí yo, los compañeros se vinieron, ahí yo me quedé con ella. Y es increíble cómo uno se puede encontrar con una persona que tú no conoces, pero que en alguna parte hay tantas cosas que son comunes. Ella se parece mucho a mi papá también. Yo también, entonces, es como que llega otro ser a quien uno pueda querer. Y eso es maravilloso. Qué increíble. Qué bonita la historia se pasa. Queremos agradecerle a ella. Sabemos que en La Habana tienen unos temas complicados con las horas e internet, pero te comunico que ella estaba muy atenta y que quería estar colgada, observándote y transmitir ese cariño. Se pasaron, chiquito, gracias. De hecho, ¿lo va a ver? Sí, quiere ver el programa y todo, así que... Ella es fotógrafa, ella le hace los videos a Silvio Rodríguez. Es la oficial que lo sigue a todas partes a Silvio. Oye, además, súper talentosa la cara. Y además los cubanos tienen una cosa maravillosa. Mito, las cubanos... No, pero de gente buena... Ya, ya. Mito número dos. Ya, 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 ya. Pásame por ti un almacén, me creí que me moví. Para ti, mi querida Solange Lacking Cotton. Yerco Puchento le copió el tomacallito de goma a Marta Salinas. ¿Mito o verdad? Sí, claro. Yo creo que sí, oye, yo creo que es absolutamente verdad. Las cosas como son, sí. Sí, vamos a hacer las cosas como son. Entonces ya no estamos en edad para andar diciendo, ay, no, sí. Yo creo que sí, porque parece que el personaje mío salió antes. Ah, claro. Oye, vamos a ver. Estaba por ahí. Vamos a verlo para ver si te reconoce y... Mira, por favor, atención. Yerco Puchento, plagiaor, plagiaor. Te voy a extrañar, Marta. No, todo caso está bien, sí. Para hacer sugerencia hay que tener ciencia, mamita. Guardemos con postura con el protocolo a la hora de la cena, por favor, ¿ya? ¡Toma, cachito, mamá! Of course, post-papi, of course. No di jugo, no di jugo. Ella es como la guinda, la torta, usted la aceituna, la empanada, mamita. Toma, cachito, mamá. Oye, mañana espero tempranito que me llegue la profesional. Claro, claro, como no. Muchas gracias. Vayan a verme, chiquillas, no sean así pobres. Ya vamos. ¿Por qué va a riso? Si ya cortes la... ¿Qué es que te andas pesqueando con la Zorillen y menos con la Rebeca? Bueno, gocho, gocho, papito. Reacciona. Reacciona. ¿De qué dicen? Ache Bahía tiene derecho a una segunda oportunidad. Nosotros, no porque tenemos plata, vamos a dejar de ser los que siempre hemos sido, los Sasa. ¡Y la Vega sigue siendo mi familia! ¡Toma, cachito, mamá! ¡Bartuca, Bartuca! Un personaje totalmente admirado, querido, hasta el día de hoy. Un personaje popular que generó un montón de reacciones. La de Jerko Puchento a continuación para que veamos cómo se inspiró. Sí, pues, a ver. Pero, Messi, a ti te quiero hablar hoy día, no nos desviemos. No te preocupes, te entendemos. Y puedes estar tranquilo con el penal que se te fue. A Castelli le pasó lo mismo en el 82, la gente se olvidó al tiro. Al día siguiente ya no se acordó. Te van a huelear toda la vida, hueón. ¿Cómo patear así la pulga Messi? Ni pagar la pata te da hueón malo. No te lo ando a decir con nadie. ¡Toma, cachito, goma! ¡Toma, cachito, goma! Al primero que quiera callarme, le voy a forrar con mi chipote chillón. ¡Que se escuche bien fuerte en el cuarto piso! ¿Qué? ¡Oiga, cuidado! Ningún ex Rostro de Tolerancia Cero se mete con este superhéroe. Sí, ya lo dije, ¿y qué? ¡Toma, cachito, goma! ¡No se meta ahí, eh! Fue un personaje que ha dejado una huella enorme, ¿no? Es impresionante como todavía te lo recuerdan. Sí, claro, sí, claro, muchísimo. ¿Y por qué crees que generó esa respuesta tan potente? No sé, bueno, yo alguna vez lo he dicho, ¿ah? Yo creo que esta telenovela fue como un acierto aquí de Canal 13, como que apostó a un público más popular y lo logró definitivamente. Además era un personaje súper transversal, le gustaba a todo el mundo. Porque era una mujer muy como representativa también de la típica mujer chilena, apechugadora, como que resuelve todo con sentido del humor y le pone el hombro a lo que venga. Y interpretado con mucho talento. Con mucho talento. Mucho talento porque esos personajes de repente agotan un poco. Porque son muy intensos, pero a la razón le dicen creíble. Ojalá que vuelva también la teleserie así, si no tenemos sueldo, tenemos por repetición. Le chorrea. Su goteo poco. Su goteo poco. Sí, su goteo, cara. Hay cosas que a mí me gustaría que volvieran muchas, ¿ah? Muchas que han sido parte de la historia de Canal 13, entre aquellas medio mundo. Mira, nuestra invitada a continuación. Oh. Hola. Qué bueno que llegaste, mi amor. No sabes lo que me pasa. ¿Qué pasa? Este niño no se quiere dormir. Yo he hecho todo lo posible para que se duerma y no pasa nada. Mira, le he leído todos los cuentos y imposibles. Se lo sabe todo de memoria. Lo hice ver tres películas en video. Mira, vio Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 y no pasa nada. Este niño está como con descargas y energía. Mira, yo no sé quién salió a este niño, ¿ah? Bueno, 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 bueno. Yo voy a tratar de hacer lo posible. Calma, tranquilízate. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te acuerdas en el capítulo que quedamos, Calditos? ¿Mm? Sí. ¿Te acuerdas que te dije que en esta línea de los contribuyentes de la primera categoría que declaren su renta efectiva mediante la contabilidad capitalista y el balance general deberán anotar debidamente actualizado los impuestos de la primera categoría pagados sobre las utilidades generadas a contar del ejercicio comercial de 1987 y acomodadas al 31 del 12 del 87 que resulten absorbidas total y parcialmente por ti? ¿Cristina? 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 ¿Cristina no? ¿Cristina? ¿Cristina? ¿Cristina reacciona? ¿Cristina? ¿Cristina? Ay, no, Samuel, era una broma, por favor. No lo tomes así. Yo te estaba haciendo una broma, nada más. Por favor, reacciona. Samuel, Samuel, era una broma. Por favor, ayuda. Toma. Ay, no. ¿Cristina era una broma? ¿Cómo te la creíste, Cristina? Cristina, no. Cristina, ya. 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 ¡Cristina! ¡No! ¡No, Cristina! ¡Cristina era una broma! ¡Te la seguí, Cristina! Medio mundo. Qué gran programa. De ese sketch, es que era... Todo el rato. Todo el capítulo. Entonces venía, qué sé yo, la ETA y lo ponían. Lo ETA y lo ponían. Lo divertido de la repetición. Oye, qué gran programa, Catalina. Ese fue una escuela para nosotros. Estábamos con Felipe Izquierdo y con Larraín. Larraín, que se veía, pero... Que éramos muy pobres. Muy pobres. Oye, ¿tengo que ir al mito? Siguiente. Ah, no, te puedo creer. Sí. Amigo, escucha, por favor. Ya. Cata Guerra se tuvo que cambiar de casa cuando supieron que Gloria era la villana en La Madrastra. No contestes porque antes, Sergio... ¡Pero Mali! Ya regresamos con más. Sigamos de largo. Acá en el 13, volvemos. ¡Mali! ¡Mali! Ya estamos de regreso, seguimos viviendo, sigamos de largo. Estamos pasándolo muy bien, hemos tenido momentos especiales. Descubrimos a Denise Guerra, la hermana de Cata, que dejó aquí una sensación muy saludable. Muy habanera. 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 Y estamos también junto a Solange Lackington y queremos presentarle a ella en especial algo... Ah, no, pero nos quedamos con otra cosa. Amigo. Estoy totalmente perdido. Amigo, es que fumamos la equivocada. Fumamos la equivocada, amigo. Sí, la... Ahora sí. Ya, voy y vuelvo. No, dale nomás, dale nomás. Te llamamos, te llamamos. Bueno, querido público, queremos cumplir con lo que dijimos antes de ir a comerciales, que es la respuesta. Cata se tuvo que cambiar de casa cuando supieron que Gloria Muchmayer, su madre, era la villana en La Madrastra, mito o verdad. Sergito, te queda contarlo hasta fin de hoy. Ok, 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 ya. Vamos, entonces. Es absolutamente cierto. Sí. Claro, lo que pasa es que había tremenda conmoción con esta teleserie que fue la más vista en la historia, que se yo. El país estaba como en cuarentena. El capítulo final, no había nadie en las calles. Ochenta y tantos puntos de audiencia. No, como que nadie no la vio, o sea, una cosa impresionante. Y resulta que el final de la teleserie era finalmente Ken había matado a Patricia, y lo que hicieron fue que todos los personajes posibles candidatos para ser asesinos grabaron la escena. O sea, hicieron diez finales distintos. Ay, qué linda. Pero en la tarde, Oscar Rodríguez llama a mi mamá por teléfono como a las cinco de de la tarde y le dice, Gloria, tú eres. O sea, la escena que tú hiciste es la que es real y tú mataste a Patricia. Perdóname, en esta idea los actores tampoco sabían efectivamente cómo se iba a cerrar la trama. No, todos grabaron en el final como que eran los asesinos. Entonces, nadie sabía cuál era el final. Hasta a las seis de la tarde que le dice a Oscar Rodríguez, llama a mi mamá y le dice que ella era la asesina. Y mi mamá le dice, pero ¿cómo me haces esto? ¿Cómo me haces esto? Huevón, tú huevón. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Y resulta que empezaron, empezaron, se dio el capítulo y empezó a caer la caga porque empezaron a llamar. Los periodistas llamaban, 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 llamaban. Entrevistaban a la gente y decían, no, si yo veo a esa señora en la calle, la mato, la mato. Entonces, ya era como que había que cuidar la integridad física de la señora y de su descendencia. Así que nos tuvimos que ir a la casa de mi tía, la hermana de mi mamá, a vivir un tiempo, un par de semanas, por lo tanto, hasta que esto bajara. Ay, qué locos. Es impresionante el aspecto de esta serie. En esa época la gente no distinguía mucho lo que era la realidad con la ficción y que si eran actrices o un documental. Y había un poco en medios también, ¿no? Sí, estábamos partiendo. Estábamos partiendo. Pero en esa hegemonía, ustedes han ido sembrando muchísimos personajes. Conversábamos la teoría contigo, Solange. Dijiste que habías actuado en más de 35 tres series. Y hay momentos inolvidables, como los que queremos ver ahora. Ah, a ver. Estoy lista, ensayé todo el día. Ya. Tengo preparado mi show. Mira, me lavé el pelo. ¿Habrá aquel bigote? Sí. Me depilé, estoy súper bien. Anda inventando falsas razones para irse para Santiago. ¿De dónde agarró esas malas costumbres de empezar a mentirle y a engañarle a la lucera? Ella me mintió. Usted la traicionó primero. Que no se le olvide nunca esa cuestión, joven, que usted la traicionó primero. Sergio. ¿Ah? Sergio, no hay más que discutir, Sergio. Están a pagar 800 lucas. Bien, Melinda. ¿Tú no has pensado seriamente la posibilidad como de resignarte, mamá? Dejar que estas dos criaturas se quieran libremente. Son tan jóvenes. Señora, usted está diciendo eso porque no sabe las cosas que yo sé. Quiero ser tu madre, Martín. La madre que tú necesitas. Eso es todo. Me imagino que no piensas nadar, ¿cierto? ¿No? 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 Oye, Marita, ¿por qué no te vas un ratito a las termas junto con las floras, ya? Sí, claro. Y yo con las floras, fíjate. Y con las floras y con todo esto por respaldas. Tiene que irme, fíjate. Eres joven, extremadamente joven, bella, guapa. Te equivocaste, pero no mataste a nadie, Julieta. ¿Qué sabes tú lo que es la relación de pareja, Cristina? Por Dios. ¿Cómo puedes dar tu cátedra de algo que ni siquiera ha sido capaz de contener una obra a tu lado? Porque estás más sola, Cristina, más sola que una flor en el desierto. Te pasaste, ídola, ídola, ídola. ¿Qué te pasa cuando te encuentras con tantos personajes que han quedado ahí grabados en la memoria de tantas personas? Es loco, como que de repente uno empieza a mirar y como que trata de acordarse del contexto, ¿no? Claro. En la época en que fue y empezás como que se te vienen todas las imágenes de tus compañeros de trabajo, de tu situación de vida en ese minuto, si era exterior, si era Santiago, si era afuera. Es muy loco porque no es solo uno verse el trabajo que uno hizo, que uno compuso, sino que hay todo un equipo, ¿no? De gente detrás. Entonces tú empiezas a decir, hay técnicos, hay camarógrafos, hay maquilladores, hay directores, hay productores que uno conoce de tantos años y que han estado con uno en distintos procesos de la vida de uno también. Porque uno finalmente como que entrega parte de la vida en esto. Sin duda, has entregado mucha vida y nosotros la recogimos encantados. Y esta es parte de la función de nuestro programa. Pero nosotros, entre otras cosas, también tenemos algunos amigos. No son tan amigos. No. Porque te delatan. Cata, dentro del próximo minuto volvemos con uno. De nuevo. Felipe Ríos que cuenta historias de ti. Acá sigamos de algo. Este programa es una montaña rusa. Queremos que se vayan relajando. Me pidieron que te dijera que contaras alguna anécdota nuestra. ¿Te acordáis? Sabes que yo te presenté a un amigo, que viene un amigo de Concepción. Y dije, puta, Cata, compáñame. Que estás amigo con cerca de este fin de semana. Para que salgamos, lo saquemos un poco, no sé qué, bla, bla. Bueno, cuéntate ese día, Cata. Un abrazo gigante. Cuídate mucho. Es que a Felipe le encanta esa anécdota, a mí me carga. A mí me carga. No, lo que pasa es que un día estaba... Él había invitado a un amigo, Diego, por lo que quería presentarme al amigo. Entonces hicimos un almuerzo y yo me llevé súper bien con este amigo. Conversamos, los platos para allá. Acompáñame a la cocina, bla, bla, bla. Nos hablamos las cosas de la vida. Te voy a confesar algo súper importante que una vez me pasó. No, a mí me pasó tal cosa. Y todo el almuerzo, todo pasando con el tipo. Y después teníamos que ir a un cumpleaños de otra persona. Entonces, no, vente en mi auto, no, vente en mi auto. Vamos conversando ya y con el cigarro. Oye, qué maravilla conocerte, qué sé yo. Después en el cumpleaños bailando. Vamos a bailar. Bailamos. No, 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 no. Oye, espérate, acompáñame a fumar afuera. Ya, vamos afuera. Y yo le digo, ya, 6, que son las 3 de la mañana. Yo me voy. Oye, ya, ya, feliz. Oye, qué bueno, qué bueno conocerte, Casa Furia. Oh, me... Mentira. No. Esto antes o después de la montaña? Era, fue antes, antes. Antes de la montaña. Qué amor. Buena de edad. Vamos a tener que traer a Felipe a este programa para que tú tengas también la posibilidad de delatar. Sí, es verdad. Buena idea. Tienes que hacer un descargo de eso. Oye, Solange, estábamos hablando de tu historia, de tu trabajo, de tu capacidad como actriz, como comunicadora y vivía. Tú estás entregando todas estas herramientas a las nuevas generaciones. ¿Por qué no nos explicas un poco los talleres que estás haciendo? Sí, yo empecé a hacer una... Yo sentí que en esta situación de pandemia tenía que hacer algo. Para ayudar un poco y empecé a hacer dos cosas. Que una es que absolutamente gratuita, digamos, que ofrecí mi red social, mi Instagram y todo para compartir los emprendimientos de la gente. Entonces gente que me escribe, de repente les posteo sus... Siento que estamos en una época donde lo que más importa es ayudarnos y apoyarnos todos con todos porque así están los tiempos y hablamos de un nuevo mundo que es el que queremos también, mucho más solidario, más real, más concreto. Y lo otro que empecé a hacer son talleres que los titulé la libertad de crear en la no libertad. Porque si bien es cierto, no estamos en libertad física, la libertad interior no para nunca porque uno siempre está pensando y está creando desde que se levanta hasta que se acuesta. Y todo el día es un continuo crear, crear, crear. ¿Estos son talleres por Zoom? Que hago, los dividí en adolescentes de 12 a 15, otro para jóvenes de 16 a 19 y para adultos de 20 para arriba. Y son unos talleres donde yo ofrezco un espacio de contención emocional, de creatividad absoluta, donde pueden hablar de lo que quieran, un espacio donde se sientan libres, que no tenga que ver ni con los teletrabajos para los grandes, ni con las clases académicas para los más jóvenes, sino que un espacio donde puedan ellos voltear y soltar sus penas, sus alegrías, y sus angustias, lo que quieran, con ciertas dinámicas de ejercicio, todo lo que se puede hacer a través de Zoom, descubrir esta plataforma también. ¿Cómo llego yo a eso rápidamente? En contacto solangelackington.com, en Instagram sale mi mail, y ahí yo envío la información y todos los que quieran inscribirse, empezamos el 3 de julio, los viernes a las 6 de la tarde, y el sábado a las 12 para los más chicos, y a las 7 de la tarde para los adultos. Extraordinario, queremos agradecerles. Yo quiero una cosita, Pepa, Pepa Díaz, arroba Pepa Díaz, estos aditos que lo hace, es una amiga mía, por favor, métanse, porque son preciosas las cosas que tienen. Y tu Tinder. Arroba Catita Guerra. Queremos darle el abrazo más grande a estas seis maravillosas invitadas. Gracias, chiquita. Muchísimas gracias, que les vaya muy, muy bien, chao. Besitos, chao.